Hoy en día todos grabamos videos, ya sea para las redes sociales, para nuestro negocio, nuestra marca o tal vez para un trabajo escolar. La verdad es que hoy en día todos hacemos o estamos a punto de hacer un video. Ahora, la ventaja que todos tenemos es que los celulares nos brindan una calidad impresionante, la cual, bueno, pues es mucho más fácil y mucho más rápido hacer un video que hace unos cuantos años. Ahora, en serio que es demasiado fácil simplemente grabar algo, tal vez editarlo con una aplicación en el celular y subirlo directamente a Instagram, TikTok o YouTube. Pero, ¿qué pasa si queremos subir un poquito más el nivel? ¿Queremos grabar con una cámara un poquito más profesional? ¿Queremos hacer un video más profesional? Bueno chicos, el día de hoy les traigo 5 tips los cuales les van a ayudar a evitar ciertos errores que hacen que nuestros videos se puedan ver como basura sin importar qué tan buena sea nuestra cámara. Así que, sin esperar más, vamos a darle. Consejo número 1 chicos, siempre utilicen su cámara en modo manual. Esto les va a ayudar a tener un control total en la cámara y en la imagen, sobre todo en lo que es la exposición. Dejar su cámara en modo automático es simplemente dejar a la suerte cómo se va a ver la imagen y recen que a su cámara no se le ocurra hacer una locura a la mitad de la grabación y empiece a cambiar un poquito la exposición o algo por el estilo. Es algo que realmente no quieran. Consejo número 2, tampoco dejen en automático lo que es el balance de blancos. A esto nos referimos con qué tan cálida o qué tan fría es la imagen. Si ustedes lo dejan en automático, chicos, dependiendo de la luz que tengan, puede ser que la cámara de repente se le ocurra hacerla un poquito más cálida, tal vez de repente a la mitad de la grabación un poquito más fría. Y bueno, digamos que eso va a ser un dolor de cabeza para ustedes en edición, sobre todo con la corrección de color para mantener todo en los mismos tonos. Entonces, sí, digamos que no queremos eso para nada en nuestro video. Entonces, simplemente recuerden en dejar un valor fijo para el balance de blancos. Cuidar que nunca esté en automático y bueno, con eso ya van a poder empezar a grabar sin ningún problema. Consejo número 3, cuadros por segundo. ¿Acaso quieres grabar en 60 cuadros o 120 para lograr tener tomas en cámara lenta? O tal vez estás buscando 30 cuadros para tener un aspecto similar a lo que vemos en televisión. O tal vez quieres los 24 cuadros para lograr tener movimientos lo más naturales posibles. Todo esto, chicos, es muy importante pensarlo desde antes de empezar a grabar. Y recuerden también que dependiendo de los cuadros por segundo que ustedes elijan, vamos a tener que cambiar el valor de nuestra velocidad de obturador. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes van a grabar a 24 cuadros por segundo, ustedes tendrían que tener un valor en su velocidad de obturador de 1 sobre 48, que muy pocas cámaras lo dan, entonces tendríamos 1 sobre 50. Si ustedes van a grabar a 60 cuadros por segundo, ustedes tendrían que tener un valor de 1 sobre 120 en su velocidad de obturador y así sucesivamente. Si se fijan, siempre es el doble del valor de los cuadros por segundo a los que estamos grabando. Espero que me esté explicando bien con esto. Esto simplemente es como una regla base. Si a ustedes les gustaría saber bien por qué es la razón de esto, lo podemos ver sin problemas en otro video. Consejo número 4. Evita, por favor, subir demasiado el ISO de tu cámara. Hoy en día la tecnología de las cámaras nos permite poder subir bastante nuestro ISO y seguir teniendo una buena imagen sin tanto ruido, sin tanto granulado, dependiendo como ustedes le digan. Pero de todos modos no es lo más sano estar exigiéndole demasiado al ISO, ya que por más cañona que sea tu cámara, por más profesional que sea, si subimos demasiado el ISO, nuestra imagen va a empezar a caer y a destruirse poco a poco y bueno, simplemente no se va a ver muy bien que digamos. Por esta razón trata de mantener tu ISO por abajo de los 1500, 2000. Yo lo tomaría ya como un máximo, pero en lugar de subir tu ISO, yo te recomendaría mejor buscar una fuente de iluminación un poquito más poderosa, más luminosa, más grande, ya sea la luz que entra por tu ventana o tal vez comprar luces un poquito más grandes, más poderosas y si tienen un poquito más de duda cómo iluminar, cómo mejorar la iluminación de sus videos, de hecho les puedo recomendar estos dos videos que también están aquí en mi canal justamente para que puedan mejorar ese aspecto y no tengan que forzar tanto el ISO conservando de esta forma una buena y bonita imagen, carajo. Ya para acabar chicos, consejo número 5, cuiden mucho, por favor, el movimiento de la cámara. Si no estuvo planeado desde un principio que el movimiento de la cámara para el video sea algo brusco o tembloroso, cuiden muy bien cómo se está moviendo la cámara para sus tomas. El movimiento de la cámara forma gran parte de la narrativa de nuestro video, de cómo estamos contando la historia para nuestra audiencia. Así que si este movimiento llega a tener algunos errores o movimientos fuera del lugar, créanme que la audiencia lo va a saber notar y no se va a ver del todo bien. Lo más sencillo del mundo es utilizar un estabilizador, el cual nos va a ayudar a tener movimientos de lo más smooth del mundo, pero si no contamos con estabilizador, ayúdense con su mismo cuerpo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tengan la cámara en la mano, siempre traten de amortiguar el movimiento, ya sea con los hombros, con los codos, con las mismas rodillas y acompañen a la cámara en el movimiento que ustedes estén haciendo, siempre tratando de concentrarse muy bien en lo que están grabando y cómo es que se está moviendo el cuadro a medida que, bueno, ustedes se mueven. Igual si hace falta, les recomendaría que sostuvieran un ratito la respiración en lo que están haciendo la toma. Sé que suena como una locura, pero créanme que funciona. Para lograr tomas estabilizadas sin la necesidad de un estabilizador, vaya trabalenguas, hay bastantes trucos, bastantes hacks, entonces podemos ver eso si quieren otro video, si tienen más dudas, déjenmelas aquí abajo. Pero sí, cuiden, por favor, demasiado el movimiento de su cámara. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que estos 5 tips les funcionen bastante. Recuerden que al final mucho es práctica, mucho también es poner bastante atención antes de empezar a grabar un video, tener bien planeado qué es lo que van a hacer, qué resultado les gustaría obtener al final. Y bueno, irse paso a paso sin prisa, obviamente para tratar de conseguir el mejor resultado posible. Como ya lo dije antes, las cámaras de hoy en día son increíbles y todas las funciones que tienen y la tecnología que tienen nos ayudan bastante, pero siempre tenemos que tener los settings adecuados para evitarnos problemas más adelante y que nuestros videos salgan lo mejor posible. Y para acabar, recuerden chicos que solamente ustedes, solo ustedes, hacen la magia. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.